Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos. Ya arrancó el buen fin, no compre lo que no necesite. Y aparte, fin de semana largo. Y gracias por estar con nosotros. Soy Gustavo Adolfo Infante. En vivo, Lucía Méndez. Es verdad que ya les dijo fuchi a las demás actrices. La única reina y la única diva es ella. Que hacía con otras tres que no lo son. Aquí, en vivo, hoy, Lucía Méndez. Adiós, tu señor. Ay, qué fuerte. Bueno, muy buen provecho. Y miren, hay de ganado, bueno, hay de exgalanes a exgalanes. Sí, porque el rey grupero, aunque ya es parte del pasado de Cintia Clipbo, que creen que sí nos responde qué opinan sobre todo este merequetenque que se traen con Juan Vidal. Elca González de Monterrey. Oigan, una trágica noticia que recibe el actor Rodrigo Murra y le vamos a contar de qué se trata, los detalles y, bueno, qué es lo que está sucediendo en su familia. Qué pena, realmente. Dalo Carrillo, muy buenas tardes. Amigo Puente ya se acerca. Y déjenles digo que, híjole, tras el fallecimiento de su hijo Alejandro Maxinguzay, pues ya habló, manda un sentido mensaje de agradecimiento y aquí lo vamos a conocer. En tal materia, gracias por acompañarnos. De primera mano extendemos nuestro más sentido pésame al actor Rodrigo Murra y a toda su familia por el muy sensible fallecimiento de su hermano Guillermo Murra. Según información de nuestro compañero de noticias, Carlos Jiménez, el cuerpo de Guillermo fue hallado en su hogar por la Fiscalía de la Ciudad de México. Luego de buscarlo por varios días, Guillermo fue encontrado con un golpe en la nuca y los primeros reportes suponen que se resbaló y se pegó. Que nos descanse en paz, Guillermo Murra y hijo. Y abrazamos al querido Rodrigo y a toda la familia con mucho respeto. Exactamente. Qué pena. Pero bueno, en una casa, en un baño, en una cocina hay un accidente. Claro, en cualquier momento, ¿no? Lo importante es vivir porque no sabemos cuándo nos toque. A poco más de una semana del sensible fallecimiento de su hijo Alejandro, la comunicadora Maxine Kutzayt rompió el silencio sobre esta pérdida tan dura y agradeció las enormes muestras de afecto que le han hecho llegar. A mi público querido, medios de comunicación y amigos, querido hijo Alejandro, gracias por haberme dado el privilegio de la luz con que iluminaste siempre mi vida. Ahora ese brillo lo llevaré eternamente en el corazón con toda la fuerza de mi amor y profunda gratitud por habernos regalado la belleza de tu presencia. Y estoy segura que siempre vivirán en los corazones de todos tus seres queridos y personas que se cruzaron en tu andar, a los que llenaste profundamente de alegría. Asimismo, a todas las personas y amigos que me han mandado sus condolencias de amor solidario por la terrible pérdida de mi hijo Alejandro, les agradezco las innumerables muestras de apoyo y empatía para mi corazón tan lastimado por esta tremenda pérdida. Muchas gracias nuevamente por tanto amor en el que encuentro consuelo y fortaleza y el mejor homenaje al excepcional ser humano que fue mi hijo Alejandro. Agradezco a todos los medios de comunicación, colegas y amigos y a mi público querido. Se nos permita a toda la familia vivir el duelo de manera respetuosa. Los quiero mucho y les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a la doña Maxi Gutzay, lo sentimos profundamente, te abrazamos Max a la distancia y sabes que somos muchos los que te queremos y te necesitamos y te necesitamos fuerte. Te abrazo Max. Ustedes se acuerdan que les platicamos que bueno, durante el problema de sonido que tuvo Dana Paola en el Auditor Nacional, pues bueno, la cantante había interpretado a capela el triste de José José. Bueno, pues ahora resulta que un tiktoker aseguró que Dana en una parte de la canción que desafinó y que supuestamente se enojó con su ingeniero de audio, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que porque se le salió en mayo, ¿no? Ajá, y ahora que creen que Anel Noreña pues ya reaccionó al video y le escribió a Dana, así cito lo siguiente, querida Dana Paola, no te molestes, te puedo comentar de viva voz que esta canción le costaba mucho al principio a Pepe, pero la dominaba todos los días frente al espejo a capela antes de su presentación, pero tú tienes muy bonita voz y se escuchó bien. Eso es lo que le manda a decir esta... Anel, hablando de José, ¿eh? Exactamente, Anel. Ok. Pero a ver, miren, vamos a escuchar a Dana a ver si desafinó y qué onda. A ver. No hay nada que ver. Uy, qué bien lo hace. Yo creo que... Yo la escucho re bien. Yo la escucho muy bien. Tienes que tener un ruido quizá muy profesional, muy educado. Aparte, cuéntate, yo la escucho bien. Es que hay un movimiento, cuando se está yendo hacia el suelo es que ocurre como este cambio de voz por el movimiento, pero Dana tiene una voz impecable y yo más bien creo, entendía que esta mirada que echa es porque realmente ya estaban las fallas de audio. De hecho, yo escucho también una falla del micrófono, como da el golpe y como tú lo dices también, Erick, el hecho de que te estés moviendo en un momento tan alto de Dios lo hace maravilloso. O danciendo con Dana, Paola será que entre sus planes a futuro está la boda. ¿Qué le vamos a pasar un comparativo? No, espérate, es que... Ajá, yo quiero escuchar al recodo. Perdón, perdón. Cantando el triste. Perdón, o sea, es que ya no supe porque ya escuchamos a Dana. Sí, ya escuchamos qué maravilloso. Entonces, ahora quiero escuchar, ¿a quién? Al recodo. Vamos a ver al recodo. Ay, Lalo. Esos chavos del recodo cantan padrillo. Bien, ¿no? Bonito. O sea, como haciendo un comparativo de quién interpretó mejor o qué. Creo que... No, escuchar versiones distintas, ¿no? Vamos a escuchar. Pero a ver, ahora yo se las quiero matar. Tú quieres escuchar al recodo, Erika, Dana, Paola. Yo quiero escuchar a José Joel. A ver, a ver. Yo también quiero. ¿Y ya que Adi se ha sido? Ya que Adi. Ah, pero en versión salsa, ¿o qué? Es otra canción de Lo que no fue, no será. Lo que un día fue, no será. Ah, ok, no era el triste, sino es el triste. Es una versión salsa de Lo que un día fue, no será. O sea, a lo que voy a ver. Mi querida Anel recomienda a Dana Paola, pues, que ensaye la canción en caso de que tuviera esta desafinación, pues, que al príncipe le pasaba y que él lo que hacía ensayaba frente al espejo. Me queda claro que Dana tiene una voz extraordinaria y seguramente ensaya frente al espejo. ¿A dónde vas? Me queda claro que el recodo tienen un muy buen vocalista que seguramente ensaya frente al espejo. Me queda claro que José Joel, lo has ensayado, no te hagas. Oye, no tiene el espejito. Para ser totalmente claro, si quieren a Dijicante igual a José José, ahí tienen a Brian Farnier, ¿cómo se llama? Manuel José. Sí. Ese es igualito. En la serie José José, él hizo la voz de José José, es un gran imitador, tiene los mismos tonos. Bueno, camina hasta igualito a José José, y hace como un anillo como el que traía José José, manda a hacerse los trajes, se enchinó el pelo como José José, no se sea borracho como José José. Yo pido una cosa, pausa, aquí tenemos que tener claro una cosa, estamos comparándolos con José José, todos pierden. Estamos comparándolos entre sí, obviamente hay alguien que no canta igual. Además, si es así, hay una competencia desigual, porque ahí está cantando José Joel una rolita, que es lo que un día fue, no será, en versión salsa. Yo puedo decirles que yo he escuchado, por ejemplo, la primera presentación de José Joel cuando murió su papá, que fue al interior de la República, creo que fue por Guanajuato, cantó un triste con tal sentimiento, que yo sí lo respeto, pero no pasa todos los días, no tiene la voz, que por ejemplo, que tuvo su papá, ninguno, ¿eh? Lo siento. Pero es que más allá de compararlos con José José, yo creo es comparar la calidad interpretativa, que es diferente, no es llegarle al tono, o sea, Dana, creo yo, que tiene una calidad interpretativa extraordinaria, que tiene una voz muy educada, que le da muy bien. El recodo, estamos escuchando una versión que no es tampoco romántica, es una versión en versión banda, ¿no? Y aún así conecta. A ver, y seamos honestos también. Y con José Joel, desde que lo vimos, la verdad es que no gustó, se volvió viral en esta parte de salsa, y yo lo he escuchado también, así al igual que tú, y que todo México, cuando estuvo en concursos de canto, y donde continuamente le decían los maestros, es que te falta ensayar, te falta practicar. A lo mejor, yo no estoy diciendo que tenga una mala voz, pero no la tiene ensayada, ese es un hecho, porque tiene muchos gallos, porque le falta interpretación. O sea, eso no es cantar mal, o sea, tener arritmia, o sea, arritmico, tener muchos gallos. Arritmico, hay cantantes que no bailan y cantan bonito. A ver, me gustaría escuchar a José Joel cantando el triste. Equilibremos la competencia. La verdad es que ahí sí me tiro de lo dicho, ahí se escucha bien. Y además, vean el micrófono que trae también, está como en un estrado donde a lo mejor y no era... Una disculpita, este, si en... No, a ver, mira, o sea, Pepe tiene toda la vida trabajando en Centro Nocturno, él así se ha mantenido su vida, pero la verdad, el que es la voz idéntica a José, que es este tema de, bueno, pues dile a tu hijo entonces primero, ¿no? Eso fue la polémica. ¿Vosotros escuchábamos a José? Escuchamos a José. ¡Qué emoción tenerte aquí! Oye, escuché. A ver, a ver. Estás emocionado, se está preparado. Estás dando su taco. Se está dando su taco. Usted vaya pensando, ¿a quién le gusta más? Pensé que iba a decir, usted vaya afinando. Él ya ganó Este chico Que no cree en la ciencia En la genética y en la medicina Y que a pesar de que No es hijo de José José Ni en la ley mexicana Pero si canta precioso Imita muy bien Claro, imita muy bien Exactamente, eso no quiere decir Que sea hijo de José José Jaime Varela, les trae una noticia No es hijo de Juan Gabriel Ah, mira Angélica Vale no es hija de Thalía No, ok Ni de Lucerito Imitadores Con su mérito y un límite al mérito Lo hace muy bien este cuantito Bueno, ¿por cuál votan? Decisión final Decisión final Mira, primer lugar El Brian Farnier O sea, el Manuel José Sí, de acuerdo Segundo lugar No, pero si así uno tuviera que ganar ¿Cuál gana? Ah, yo Dana Porque me encanta mi Dana Nada más por Yo por inventado, Dana Yo le doy también su mérito a Dana Porque es mujer cantando una canción Que canta un caballero El recodo Ah Y tú Tim, Dana también me encantó Porque además Es un público juvenil Que me gusta que cante ahí Las canciones de José José Ella ya ganó Ella ya ganó Ella ya ganó ¿Usted por cuál vota? La reina No, no También ya lo practiqué Después de una muy larga ausencia En la actuación Lucía Méndez ¿Qué creen? Regresa por la puerta grande Como la diva que es Pues se unió la serie producida Y protagonizada por Diego Luna Y Gael García Estamos hablando de la máquina Por eso La saludamos aquí De primera mano A nuestra querida Lucía Méndez ¿Nos escuchas, querida Lucía? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy felices De tener que ir Saludarles Y bueno Pues Así es Estoy en la máquina Un proyecto muy lindo Cuéntanos lo que se pueda contar Entendemos que hay Pues algunas cosas Que no puedes revelar Pero ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo te contactaron? ¿Qué fue que Que hizo que aceptaras? ¿Te hiciste del rogar o no? Querida Lucía Cuéntanos todo Ah, bueno Pues mira Definitivamente Este Fue Hice un casting En el cual yo me quedé Y de alguna forma Después Pues tuve La grata experiencia De salir de mamá De Diego Luna Y realmente ver Cómo 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 se transforma Cómo El equipo de producción De De Empresa Productora Del Golfo Y Este Julio O sea Todo realmente Muy 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 Profesional De primer nivel ¿Sabes quién estaba en la terna Contra quiénes Pues ahí A quiénes le ganaste el lugar El papel? No, la verdad Nunca te dije No, no, no Nunca te dije Sí, no, pero ¿Qué pasó? Te mando un beso Amiga Oye Hola A ver Hola Hola Mi amor A ver Has hecho Televisión en México En Colombia En Puerto Rico En Estados Unidos Has hecho películas Has hecho teatro Y ahora Están trabajando juntos Estos cuates Que están tocando Los niveles más altos Del mundo Diego Y Gael ¿Hay alguna diferencia De trabajar con estos Muchachos A otros trabajos Que todos son profesionales Pero son de diferente Manufactura? Yo creo que Yo no sé como actor O como actriz Tiene hecho las mismas ganas Claro Pero definitivamente Pues hay producciones Hay producciones Muy específicas ¿No? Y otras Y otras que son De O sea Cada producción Tiene su Su producción Ahora se lleva Su producción Su preparación Diferente Todo depende De cómo Hay ese concepto Y por ejemplo La máquina Es muy diferente A A Siete Reinas O a A Siete Reis Es muy diferente Porque es una serie En la cual está Planificada Con mucho tiempo Al igual que los otros Proyectos También Son muy buenos Claro Pero bueno La máquina Tiene Es una preparación Muy fuerte Anterior Lucía Méndez Te saluda Erika González Ahora que mencionas Siempre Reinas ¿Qué pasa con este reality? Te volveremos a ver ahí ¿Habrá otro? Porque ha causado Mucha polémica El saber si te veremos De nuevo o no No sé Realmente No lo ha dicho Netflix Todavía no ha dicho nada De alguna forma Que soy sincera No lo he pensado No me lo he puesto a pensar Bien Bien Si lo haría o no Pero Creo que ha tenido Un gran éxito Muy buen éxito La canción Es un fenómeno Y que bueno Porque es para las mujeres Maduras ¿No? Que ese es un mercado Que realmente está virgen Porque Todo es para los jóvenes Todo es para los jóvenes Y realmente Yo creo que Que hay como un hueco ahí Que la gente necesita Claro Oye Lucía Si te quitan una piedra En el zapato Que empieza con seta De zapata ¿Le entras o no? No lo sé Definitivamente No lo sé Te mando un beso Lucía Leticia Gracias Felicidades Te mando un beso Gracias Felicidades Muchas felicidades Lucía Leticia Méndez Pérez Haz un trabajo Y después La promoción Del trabajo Tu compañera Se pasa Hablando peces De ti En todas las entrevistas Mira Fíjate que ahorita Lo que nos está diciendo Lucía Méndez Es que ella hizo casting Ganó el papel Ganó el papel Como se debe Fue una situación De ganar el papel Y eso habla mucho también De que está bien aterrizada Y sabes que A mí me gusta que ahorita Últimamente ha estado Muy actual En las redes sociales En su TikTok Ha compartido reels Con las perdidas El challenge De siempre reinas Compartiendo lo de Thalía Es muy fan Yo creo de Thalía Porque todos los reels Que ha hecho ahorita Son del nuevo tema De Thalía De Psycho Beach O sea Está muy actual ahorita Con los chavos En esta onda Con la luz de Thalía Con la luz Mi luz Mi luz Y es que Sobre todo También recalcarle A otra persona Que no se lleva Con su hermana Oigan Pero bueno Vamos a este tema Porque ustedes recordarán Que en marzo Del año 2019 Se filtraron unos audios En que supuestamente La actriz Gabriela Spanik Calificó de envidiosa A Lucero Después de que En el 2010 Trabajaron juntas En la telenovela Soy tu dueña Ante estos audios Gustavo Adolfo Infante Comentó que La señora Spanik Era una compañera De trabajo conflictiva Por lo que La actriz Emprendió un proceso legal En su contra Por difamación Sin embargo Perdió la primera Y segunda instancia Así como el amparo Bueno Ante este panorama Sergio Mayer Bretón Decidió apoyarla Refiriéndola Con otro abogado Escuchemos como ambos Dieron la noticia En marzo De este año Fue gracias A un compañero Un colega Un gran amigo Sergio Mayer Que cuando me dieron La noticia De verdad De que El comunicador De información Había ganado La demanda Yo como mujer Y como madre Si me sentí Muy triste Muy decepcionada Porque este Este asunto No ha sido fácil Este Ni para mi hijo Ni para mi Y entonces Sergio Mayer Como figura Como Pública Que no somos Señores Productos comerciales Somos seres humanos Que sentimos Que padecemos Que tenemos Familia Y entonces Me dijo Gabi No lo des Todo por perdido De verdad Ese día Si 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 Sufrí Si Si me sentí Muy agobiada Muy mal Pues ahí Tienen parte Del contexto Pero no obstante Vuelve a perder La primera instancia El amparo Y la revisión De dicho amparo Por lo que Pues bueno Decidió amparar A su hijo A pesar de que Gustavo Nunca lo había mencionado Ahora Ya también Volvió a perder Por lo que Está sentenciada A pagar Un aproximado De 190 mil pesos Sin embargo A través De una carta Donde reconoce Que se quedó Sin recursos legales Para continuar El proceso Pide saldar La deuda En especie De lo condenado En conceptos De costas judiciales Con un automóvil Del año 2006 El cual Pues tiene un valor En el mercado De 35 mil pesos Pero Gustavo No lo aceptará Porque había prometido Que dicha cantidad Se iba a entregar A una fundación De niños Con cáncer Exactamente Bien Yo No puedo hablar De esta persona Porque tengo Una orden De restricción Pero Por supuesto Que no Alonso De Seiro Mi asesor legal Me dijo No lo voy a aceptar Porque ese dinero Lo queremos Íntegro Peso Sobrepeso Porque se los vamos A dar A una institución De niños Con cáncer Para lo que sirve Para lo que sirve Los tratamientos De las quimioterapias Las radioterapias Las camas En los hospitales Entonces Muchas gracias Por el ofrecimiento Del carro 2006 Con valor de 35 mil pesos Pero Queremos los 196 mil pesos En efectivo Para entregarlo A una institución De niños Con cáncer Como lo dijimos Desde el día Uno Fue una batalla Muy larga Fue una Terquedad Sergio Mayer En su afán De Protagonismo De quererme atacar Le dijo que Le presentó un abogado Y le dijo Que iba a ganar Sergio Mayer También me tiene demandado Y tiene demandado A grupo Imagen Y Yo Nos veremos En los juzgados Pero ya te gané Una vez Mayer Porque no te asiste La razón Te vamos A volver a ganar Y estás Contra demandada Estoy esperando Que nos pagues Lo que nos debes Porque ese dinero Que ya Se robó Ya salió De un bolsillo Se los vamos A dar A una institución De niños Con cáncer Así es Bueno Como se lo informamos Ayer Se llevó a cabo Una nueva audiencia En el caso Contra el actor Héctor N De primera mano Le tenemos la crónica Más completa De lo sucedido A un año Y cinco meses De su detención El proceso legal En contra de Héctor N Sigue su curso Estando en la etapa De juicio El día de ayer Se llevó a cabo La cuarta audiencia En los juzgados Del reclusorio Oriente En la que continuó El desahogo De pruebas A diferencia De las tres primeras reuniones En esta ocasión Alexa Parra Y Ginny Hoffman No estuvieron presentes Pero si su abogada La licenciada Olivia Rubio Cualquier proceso legal Es complejo Para las víctimas Implican muchas cuestiones Para ellas Incluso Cuestiones emocionales Cuestiones Sentimentales Se encuentran Confiadas Justamente Por lo que les digo Tenemos la verdad De nuestro lado Ellas saben Que están diciendo La verdad Y eso es lo que Les da confianza Y tienen confianza También En el poder judicial Tienen confianza En el trabajo Que se está haciendo Por parte de la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Y eso es lo que A ellas las mantiene Tranquilas Sin embargo Esta tranquilidad Se vio interrumpida Cuando se filtraron Documentos legales Respecto al proceso Pues las críticas Y comentarios En contra de Alexa Parra Y Ginny Hoffman Apunta a su abogada Las revictimizaron De inicio Los comentarios No fueron favorables Justamente porque La contraparte La defensa Del imputado Filtró A los medios Documentación Que no debió De haberse filtrado Nunca Era documentación Interna Del proceso Confidencial Que además Tampoco demostraban Absolutamente Nada Con esa Con esa filtración Sin embargo Ellos le dieron Un contexto Que no tenían Esos documentos Pero eso también Es delito No licenciada O estoy equivocada No, sí lo es Y por eso Está denunciado El abogado Que llevaba La defensa Del imputado Se encuentra En integración La carpeta Que está en contra Del abogado Y sí, tienes razón Es un delito Esa filtración Implicó Pues múltiples ataques En contra De las víctimas Tanto a la víctima directa Como a la víctima indirecta Porque además Se le dio un contexto Que no tiene Y un valor Que no tiene Con lo anterior Se anticipa entonces La acción legal En contra del licenciado José Luis Guerrero Primer abogado Encargado De la defensa De Héctor N Y hablando De personas Que se han involucrado En el caso La licenciada Olivia Rubio Aclara cuál fue La participación De Sergio Mayer Pues no sé Si ayudó O no ayudó En realidad Digamos La intervención De Sergio Mayer Fue circunstancial Desde lo que A mí me consta Es que lo que Únicamente Lo que hizo Sergio Fue presentarnos A las víctimas Fue lo único Que hizo Y pedirnos Que lleváramos El caso Que además Estamos llevando Pro bono Es mentira Lo que se dice Que él lo paga Absolutamente No se paga Un solo peso Un solo peso La próxima audiencia Está prevista Para el 22 de noviembre A las 15 horas En los juzgados Del reclusorio Oriente En la Ciudad de México Pues muy claro Deslindándose De Mayer Mayer no lo está pagando Vamos por bono Es decir Por un porcentaje Cuando se gane Claro Y aparte El riesgo De que se pierda Exactamente Es importante También señalar Que ahora Que están hablando De que hay una denuncia En contra del primer Abogado Que defendió A Héctor N Platiqué con el abogado Y me confirma Que no ha recibido Esta notificación También debo aclarar Que el día de ayer Presentábamos una nota Donde la actual defensa De Héctor N Decía Que el abogado Había sido revocado No La realidad es que Hace nueve meses El abogado Y aquí presentamos La exclusiva De lo mismo El abogado Fue quien renunció Al caso No fue revocado Aclarado Bueno Vamos a darle vuelta A la información Otro Otro más Intento de lucimiento El señor Sergio Maia Que ridículo Oigan Pena de Retomamos La plática De primera mano Con el rey Grupero Quien reveló Que es Falso Que el falso Doctor Juan José Duque ¿Se acuerdan? Sí El que era amigo De Adame Que lo andaba presentando Lo andaba promoviendo Y demás Socio ¿No? Socio Incluso Socio Que se les peló Se le pegó La justicia A mi hija Se le peló De primera mano De primera mano Cambiarse de domicilio Y al parecer Ahorita está En Monterrey No sabemos Qué es Qué es lo que Qué es lo que Vaya a hacer Pero Él Es obviamente La cabecilla De esta red De prostitución Pensamos que Iba a llevar Un castigo Más riguroso Solo que al final Pues obviamente Hay corrupción ¿No? Porque se ve que Repartió Dinero Y lo dejaron salir Como en un año Un año Un año Un cachito Y al parecer Pues Estuvo Estuvo protegido Dentro de la De la De la prisión El influencer Afirmó que Su principal Preocupación Son las víctimas De Duque Quienes ya han sido Amenazadas Sí, por supuesto O sea A una de ellas La amenazaron Que se iba a meter En un gran problema Porque esta persona Es muy poderosa Y bueno Yo estuve Ayudándola Con todo Finalmente Regrupero Compartió que Recientemente Familiares de Juan José Fueron detenidos En un operativo Realizado Por elementos De seguridad Al supuestamente Traficar Estupefacientes Y ser líderes De una red De trata De blancas Mira No tengo Esa información No la tengo Completa Solo me enteré Por un medio Que tengo Que acababan De ingresar A la alcaldía Álvaro Obregón La tercera unidad Algo así Porque trata De Trata de personas Trata de mujeres Y por venta De drogas Es a lo que se dedica Esta mano Mira Los nombres Son Bárbara Alexandra García Duque Y Richard Enrique Roas Ambrán Ellos ¿Quiénes son O qué parentesco Tienen con Duque Roig? Bárbara Es la hermana Y Richard Enrique Es el cuñado Se encuentran Detenidos Y pues Tenemos mucho Miedo Que salgan Libres Porque obviamente A veces Abrir un Caso Como estos Pues no es fácil No es fácil Decir Oye esta persona Está haciendo esto La mayoría De las personas Se callan Se callan Y dicen No yo para qué Me meto en un problema Si a la que inyectaron No fue mi mamá Ni mi prima No 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 Entonces como te digo Esto hay que tomarlo Para prevenir Oye o sea Aparte De las prácticas Profesionales Que les destrozó La vida Y demás El señor Andaba armado Con estupefacientes Y parece que Distribuía Droga Y trata de blancas Se habló Y trata de blancas El socio De El socio De Adame Una fichita Pero oye También Llama mucho La atención Como a un año De que lo detienen Y lo llevan a prisión Sale Porque pues bueno Se sabe que por distribución De drogas Te dan una pena Mucho más amplia Que no es un año Y en cuanto a lo que dice Exacto En cuanto a lo que dice El rey grupero De que al parecer Pudiera haber estado protegido Bueno También se sabe que A las prisiones Le dicen que es El hotel más caro Del mundo Porque pagas por todo Y obtienes ciertos beneficios La gente que tiene más dinero Está apartado De la población en general Tienen precisamente Reos Que les ayudan Ellos por ganarse Un dinero Tienen que servirles Entonces Pues desafortunadamente Para quien más tiene Pues la prisión Se convierte en un castigo No tan malo Como para los que no tienen Pero no se tenga dinero Este cuarto Acabo de entrevistar Camilo Ochoa ¿Sabes quién es Camilo Ochoa? El narcotraficante Que estuvo a los Más altos niveles Entonces cuando El licenciado El que trabajaba Para el Chapo Guzmán Cuando en cárcel Le han hecho canciones Sí Cuando meten Al Chapo Guzmán A la cárcel Le dice Pues vamos a matar Los hijos del Chapo Le dice Pues perdón Pero yo no los voy a matar Yo no tengo nada En contra de ellos Entonces se convierte En su enemigo Y él estuvo Siete años en la cárcel Y me cuenta Lo que le costaba Estar en la cárcel Es impresionante En breve lo veremos En el minuto Que cambió mi destino Claro Bueno y decía El rey grupero Que esta persona Estaba en Monterrey Entonces si allá Quiere seguir ejerciendo Con esta mala praxis Pues tener cuidado No puedes Recordar que no Ha hecho mucho daño Tenemos que recordar Que entre las cosas Que le encontraron Cuando catearon su casa Fue una Un diploma Un diploma apócrifo Como Como No es doctor No es cirujano No puede ejercer Como tal Tienen que revisar La cédula Que esa misma cédula Profesional De cualquier médico Tiene que aparecer Dentro de la asociación Y de la federación Tiene un nombre especial Y que realmente entiendan Que lo barato Sale caro Y en verdad Cuando te ofrecen Este tipo de tratamientos A un precio muy barato Muchas veces Terminas pagándolo No Pero es que bueno Yo lo conocí también No de hecho Era el plan Que me iba a hacer algo De acuerdo Yo a él lo conocí A nivel igual personal En una fiesta Y durante la fiesta La verdad es que Si llamaba mucho la atención Porque hablaba acerca De estos tratamientos estéticos Se llevaba la atención De las personas Y te decías de cuenta Una operación de 80 Te la voy a dejar en 70 Y dices ok Ya está más barato Pero fíjate que él no operaba Él infiltraba Eso no sé Pero los tratamientos Yo te voy a decir una cosa Nadie regatea Tú lo ves Tú lo ves Yo comí con él Porque Un día dame Me dijo Hay que ayudarlo Que mira Pobre hombre Y demás Entonces uno se come aquí A Oasis A un restaurante de carnes Entonces estaba yo aquí sentado Estaba el señor Duque aquí Estaba el señor Adame acá Y estaba otra persona Que me parece Era la pareja Del señor Duque Entonces yo lo tenía A menos de esta distancia Que estoy de ahí Menos Entonces yo lo veía Y si tiene una bola así Y otra bola acá Tiene como unas nalguitas Pero deformes Aquí O sea ¿Cómo vas con una persona Que de entrada Tiene O sea No es igual La barba partida de un lado Que de otro O sea Tiene deforme el rostro No pues no No deberías Porque digo O sea La simetría Nada más El sentido común Digo Yo no me cae mal No tengo nada Parece que es un delincuente Era muy agradable Y yo también Lo consideraba muy agradable De hecho yo lo conocí Porque apareció en Univision Como alguien que sobrevivió Tres veces al cáncer Y era una historia de éxito Y bueno Pues las cosas ya se dan a conocer Cuando yo vi este diploma apócrifo Dije no bueno Es un charlatán Pero también tenemos que recordar Que quedan pendientes Las denuncias De estas presuntas Malas praxis Que deberían seguirse de oficio ¿No? Y sí Cristian Chávez está muy orgulloso Del nuevo reto que emprendió Interpretará a un miembro De la comunidad trans Vean esto Después de su participación En la serie La Casa de las Flores Diferentes proyectos pendientes Por estrenar Se han sumado a la carrera artística De Cristian Chávez Uno de ellos es El Rey de los Machos Serie protagonizada Por un joven transexual Situación que enorgullece Al ex RBD Pues además de promover la inclusión Visibiliza la apertura De la industria Dentro de la comunidad LGBT Entonces creo que es momento Para los chavitos Sobre todo Que vean Los chavitos trans Que vean una serie así Y que se vean identificados ¿No? Y es que el panorama social Al que Cristian se enfrentó Cuando decidió compartir Sus preferencias sexuales Era mucho más cerrado Yo que tengo 39 De pronto me daban miedo Ser yo ¿Sabes? Entonces de pronto participar En este tipo de proyectos En el cual A las personas trans A las personas que Que a mi generación Y me da un poco De emoción Me daba miedo ¿No? Ser yo Me daba miedo Pintarme las uñas Me daba miedo Ir y comprarme un pantalón Que a lo mejor Era más femenino O ponerme corrector O ponerme polvo Poder hacerlo O poder ver A los chicos ya En TikTok Que lo hacen Y que se sienten orgullosos Que perdónenme la palabra Pero que Que Y que yo Ya casi a mis 40 Lo pueda hacer Y empiece a ser yo Que padre Durante su proceso De autorreconocimiento Incluso Llegó a censurarse Claro Y a borrar fotos Y a decir Ay no No Y entonces Este me voy a poner Ropa así Y entonces Pero ya ahorita Ya me vale Ahorita ya soy yo Y ahorita Lo que ven en el Instagram Soy yo Una persona fluida Una persona queer Una persona Que se está descubriendo Y a lo mejor Mañana me gusta Ponerme otro tipo de ropa Y mañana Pero este soy yo Lo que ven Es lo que hay Yo también digo Yo también digo Que Así como dice él On Que estés haciéndolo Porque en el 2007 Es que Cristian Chávez Tiene Como se dice Coloquialmente Salir del closet Porque narrado por él En su momento Le habla Pedro Damián Su productor Le enseña unas fotografías Y dice Te están queriendo Extorsionar Con estas fotografías Tú dices ¿Qué haces? Entonces él tiene que dar A conocer lamentablemente Tiene que hablar De su preferencia sexual Y esto le genera Dicho por él El veto en la televisora Donde trabajaba Y también Que en la disquera Donde él estaba también Le dijeran No, no, no De momento No queremos que haga solos Porque no nos gusta Así Lo dijeron Voy a citarlo La música homosexual O sea que realmente Lo que ha vivido A ver Una empresa de televisión Lo vetó por ser homosexual Lo dijo él No estuve yo Pero él lo dijo Y también la disquera Pero tiempo después Afortunadamente La carrera De Cristian Chávez Ha seguido Y el que ahorita Él diga Soy así Y me puedo retratar Y puedo ser Y puedo interpretar Muy maravilloso Claro Ahora En cuanto a lo de Cristian Se me hace raro Lo del veto Él lo dijo No, sí Pero se me hace raro Porque curiosamente Cuando se da esta situación Es precisamente Cuando estaba en rebelde Y estaba a mitad de temporada Y todavía pasó un año Sí Que ya todo el mundo sabíamos Que era gay Y seguía ahí Entonces el veto No era como tal Creo que después Tal vez pudo haberlo interpretado De cierta forma Pero sí lo dijo, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, sí, sí Lo pudo haber interpretado De alguna otra forma Pero la realidad es que Tal vez los papeles Ya no le pertenecían O ya no lo Ya no lo querían contemplar Por su sexualidad Exactamente Qué bueno Que al día de hoy Existe esta apertura Qué bueno Que él pueda Ser y fluir Como él lo necesita Lo requiere Hay personas que Tal vez somos más privadas En la vida Y no tan de redes A él le encanta Lo de redes Y al final está bien Porque hay mucha gente Y por ejemplo Esta serie que habla De una persona trans Está bien Porque hay muchos niños Adolescentes Que de repente No se sienten Identificados con nada Y sienten gran culpabilidad Y cuando ves algo Que te puede ayudar Entonces siempre se agradece Es el tema De visibilizar Y el hecho de que hoy Exista este tipo de contenido Puede sumar Para muchas personas Como bien tú lo mencionas Lalo Y bueno En caso de Cristian Si así le funciona Se siente mejor Puede estar libre Qué bueno Tenemos que adecuarnos A la época Vuelvo al ejemplo De Vicente Fernández Vicente no quiso ofender Cuando dijo Del hígado gay Lo que pasa Es que viene de otra Viene de otra época Yo también vengo Otra educación Y tenemos que reeducarnos Reaprender A cómo son las cosas Tal cual Tal cual Bien lo dice Y hablando de opciones Mañana Ocho y media de la mañana En Memorias del Minuto Tenemos No me acuerdo quién Alguien que usted No se puede perder Tiene que ver A las dos y media de la noche Te dejo a Gerardo González Por Kirio Ojalá nos vean Bye Y mañana Al fin de primera mano Lunes a tres de la tarde Buen fin Fue culpa Lunes a tres de la tarde Al fin de primera mano